Iniciamos una nueva emisión del programa institucional de la gobernación del departamento norte de Santander. Gracias por preferirnos para estar informado. Titulares. Secretaría de la Mujer de Norte de Santander realizó exposición de productos elaborados por asociaciones de mujeres de los patios. Programa de atención integral al adulto mayor realizó jornada de valoración en el barrio Alto Pamplonita de Cúcuta. Secretaría de Infraestructura de Norte de Santander realizará mantenimiento de la vía Convención El Tarra. La secretaria de la Mujer del Departamento, María Eugenia Riascos, acompañó en la muestra gastronómica y creativa de mujeres integrantes de las unidades productivas del municipio de Los Patios, quienes fueron previamente capacitadas en diferentes artes y oficios. En esta exposición, las mujeres integrantes de 30 unidades productivas de Los Patios evidenciaron el talento e innovación que desarrollaron en las capacitaciones dirigidas por profesionales de la Secretaría de la Mujer en programas como preparación de alimentos, comida internacional, repostería, bisutería, confección, decoración navideña y emprendimiento. Hoy, como podemos observar, vale la pena, vale la pena ese trabajo que se viene realizando acá en el municipio de Los Patios, no solamente en las unidades productivas que les he contado, sino que también la Secretaría de la Mujer del Departamento con los instructores, esta forma a estas señoras que ya tienen la unidad productiva, todo lo que tiene que ver con emprendimiento y con la atención al cliente. Así que vale la pena destacar el trabajo que se viene realizando acá en Los Patios. Las expositoras destacaron el trabajo que hace la Secretaría de la Mujer del Norte de Santander, brindando herramientas de aprendizaje y recursos para poner en práctica lo aprendido y de esta manera hacer realidad su idea de negocio. Nos han capacitado en todos los ramos, digamos, porque en este momento nosotras ya no permitimos que vulneren nuestros derechos, ya tenemos nuestra empresa, trabajamos en toda el área de textiles. La Gobernación del Norte de Santander y la Secretaría de la Mujer continuarán fortaleciendo las asociaciones de mujeres de la región mediante la amplia oferta de formación en artes u oficios para que puedan desarrollar sus proyectos de vida. El programa de atención integral al adulto mayor llegó hasta el barrio alto de Pamplonita de la capital norte santandereana para atender a las personas de la tercera edad de las asociaciones La Misericordia y Alto Sueño. Con las melodías de estas notas musicales, los 120 adultos mayores recibieron al grupo interdisciplinario de la Secretaría de Desarrollo Social de la Gobernación de Norte de Santander, quienes llegaron en esta oportunidad a realizar las valoraciones médicas que permitan la entrega más adelante de ayudas técnicas. El día de hoy se cuenta con un equipo interdisciplinario de profesionales, el cual brinda la atención para odontología, para hacer revisión de su dentadura y posteriormente dar la prótesis dental adecuada al que nos necesite. De igual manera está la fonoaudióloga, quien realiza revisión de la parte de los oídos para determinar en qué condición se encuentra el adulto mayor en su parte auditiva. También está la trabajadora social, dando charlas de estilos de vida y hábitos saludables para que ellos cambien un poco el chip y renueven su pensamiento. Durante la jornada se realizó la evaluación oftalmológica y la capacitación en unidades productivas a los asistentes, buscando de esta manera mejorarle su calidad de vida. En realidad es una cobertura muy grande que se le están entregando, se le están entregando lentes para mejorar su visión, ya sea de lejos o de cerca, se le están diagnosticando las diferentes enfermedades como cataratas, terigios, para a su vez cuando las ejercemos, las encontramos, se le genera una remisión. Los adultos mayores manifestaron sentirse contentos y agradecidos con este tipo de trabajos que lidera la administración departamental. Muy agradecido al señor gobernador por todos los auxilios, todo lo que nos está ayudando para el Alto Pamplonita, muy agradecido. Le agradecemos infinitamente todo lo que está haciendo por nosotros aquí los de la tercera edad. A través de estas acciones se ratifica una vez más el compromiso de la Secretaría de Desarrollo Social por el bienestar y el mejoramiento de las condiciones de vida de esta población que son tan olvidadas. La Gobernación del Norte de Santander a través de la Secretaría de Infraestructura realizará los trabajos de mantenimiento destinados a mejorar la transitabilidad por la vía convención El Tarra, a la cual ya se le había hecho una intervención inicial. Las obras contempladas para atender este corredor vial son el perfilado, cuneteo con formación de la banca y obras de estabilización con recursos de la Gobernación de Norte de Santander del orden de los 260 millones de pesos. Hoy por hoy está en página web, estamos adelantando el proceso de contratación, aspiramos en 15 días estar adjudicando el contrato y póngale 15 días más, es decir, en un mes estar haciendo las actividades ya de mantenimiento en la vía y son obras cortas, de un mes a mes y medio donde se hace el mantenimiento correspondiente. El funcionario indicó que mientras se estén desarrollando los trabajos de optimización, la comunidad podrá transitar según las regulaciones correspondientes al cronograma. Generalmente son obras que se hacen y no generan ningún impedimento de la circulación, sino que se limita el tránsito, diga usted, dos horas, tres horas o cuatro horas máximo y de igual manera se retornan a las condiciones normales de los diferentes corredores, especialmente este convención el Tarra. Con esta iniciativa de la Secretaría de Infraestructura de Norte de Santander, se espera mejorar las condiciones de movilidad por esta zona, a la que ya se le había hecho una inversión inicial de 40 millones de pesos. El gobierno departamental mantiene el apoyo a los servidores públicos para su capacitación académica. En esta ocasión en Cúcuta será desarrollado el diplomado como gestores de paz. El objetivo es que los participantes de este diplomado durante 120 horas y 5 módulos sean capacitados para convertirse en nuevos gestores de paz que llevarán al resto de municipios el aprendizaje para permitir que el departamento fomente acciones de reconciliación. Bueno, lo que pretende el diplomado es desarrollar una serie de capacidades y competencias dentro de los servidores públicos y dentro de los aliados de otras instituciones para poder garantizar que exista la capacidad para desarrollar acciones en procura de la construcción de paz en los territorios, desde las familias, desde las casas y por supuesto desde la misma institucionalidad. Este diplomado permite a todos los funcionarios darnos un espacio para conocer de manera más apropiada todo lo que tiene que ver con los acuerdos de paz y de esa manera poderlo replicar en cada uno de los municipios que nosotros visitamos como unidad móvil y como Secretaría de Víctimas. Trabajo que se adelanta de la mano con la Escuela de Administración Pública de SAP. La SAP tiene proyectado para 2017 llevar este diplomado a 8 municipios que son los priorizados de post-conflicto, entonces con estos multiplicadores que es lo que queremos empezar a formar, tan pronto ellos se formen, miraremos entonces cómo se replica en todo el departamento norte de Santander. Los participantes de este diplomado, luego de cumplidas las obras, deberán replicar los temas en diferentes comunidades como aporte al desarrollo de los acuerdos de paz territorial. Y la implementación de los diálogos útiles de paz en siete municipios permitieron que el departamento se convirtiera en ejemplo a nivel nacional. Ejercicios que están siendo copiados en siete departamentos del país, donde se ha tomado como ejemplo a Norte de Santander y el desarrollo de los diálogos útiles de paz implementados en seis encuentros. Dialogar con los grupos armados, para dialogar con la sociedad civil y construir paz territorial, que es donde está toda la clave. Para la gobernación, quien ha liderado el proceso, la paz territorial se convierte en eje fundamental del avance de las propuestas a nivel nacional. Este diálogo lo que ha permitido es acercar las propuestas de la paz de La Habana y de Quito al territorio. Lo único que estamos esperando es que avance un poco más la implementación con la FARC y que la mesa de Quito tenga una relación más directa con los territorios ahora que comenzó el cese bilateral. El próximo 20 de octubre se reunirá en Cúcuta la mesa departamental de paz para seguir avanzando con los compromisos adquiridos en beneficio de las víctimas del conflicto armado. Con esta noticia hemos llegado al final de la presente emisión. Recuerde que en pantalla están las redes sociales para que usted interactúe con nosotros o el portal web de la Gobernación del Departamento para que ingrese y esté permanentemente informado. Las citas mañana en una nueva emisión. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.